El más importante y lo mejor para el musulmán antes de dirigirse a la mezquita es prepararse, hacer su vudú, ponerse los mejores vestidos antes de dirigirse a la mezquita. El más importante y camina hacia la mezquita o monta algún medio de transporte y caminar va a ser mejor en tanto sea posible y no debe entonces llegar a la mezquita corriendo o trotando o con las mangas de los brazos levantadas o mientras que llega a la mezquita está hablando por el celular. Por el móvil con voz fuerte. Así que tenemos los musulmanes una etiqueta antes de llegar a las mezquitas. Y tenemos unas etiquetas al entrar en las mezquitas. Cuando entramos en las mezquitas debemos dejar las cosas mundanales, las cosas de este mundo fuera de la mezquita y no entrar con ellas ahí. Por ejemplo, se ha prohibido la venta y la compra de productos dentro de la mezquita. No sé, también está prohibido estar preguntando abiertamente y públicamente a las mezquitas por lo que se ha perdido. Entonces no podemos llegar a una mezquita gritando, ¿dónde está? ¿Quién encontró mi celular que se perdió? ¿Mi móvil dónde está? Tampoco está permitido hablar de política, de cosas de este mundo o estar jugando en los celulares dentro de las mezquitas. Esa es la casa de Allah. Y debe dedicarse para la adoración de Allah. No te ocupes en las cosas de este mundo. No podemos convertir las mezquitas en hoteles, en cafés, donde estar tomando y comiendo. No, debemos tomar y comer de una manera moderada dentro de las mezquitas.